Estas son 10 cosas que probablemente no sabías sobre Crash Team Racing. Veremos la terminología oficial que tienen las técnicas básicas del juego y los objetos del juego, según el manual del juego o los consejos de Aku Aku y Uka Uka. ¿Sabes cómo se le llama oficialmente a derrapar y efectuar turbos? Muchos le dicen Power Slide a esta acción, y esto es correcto, pero solo en parte, según el manual del juego y en los consejos de Aku Aku y Uka Uka, realmente aquí se están aplicando dos técnicas diferentes, la acción de derrapar se le llama Power Slide, o Power Sliding, y la acción de efectuar turbos se le llama Turbo Boost. El Power Slide es una técnica de derrape, aunque curiosamente Naughty Dog se inspiró en otra mecánica de derrape diferente llamada Drift, que fue inventada en carreras japonesas, de hecho en la versión japonesa, el Power Slide se llama Trip. Como curiosidad, en Crash Nitro Kart, al conjunto de estas dos técnicas se le ha llamado Power Slide Boost o Power Slide Boosting. Mientras que en español, al Power Slide se le ha llamado Super Derrape, y el Turbo Boost se llama Impulso Turbo. El momento en que saltas y las ruedas del kart no tocan el suelo, o mejor dicho el tiempo que permaneces en el aire al realizar un salto, tiene un nombre, y es llamado Hang Time, y el Turbo que obtienes al realizar esta acción se llama Hang Time Turbo. En español, el tiempo que permaneces en el aire al saltar se le ha llamado Tiempo Extra, y el Turbo que obtienes de esto se le ha llamado Tiempo Extra de Turbo. En CNK, a este Turbo se le ha llamado Jumping Boosts. Los demás tipos de Turbo que obtienes en el juego, como tal, no tienen un nombre oficial en CTR, pero en CNK se le ha dado un nombre a los diferentes Turbos del juego. El Turbo obtenido por un Turbo Pad, se llama Boost Pads. El Turbo que consigues al inicio de la carrera cuando estás en el semáforo de salida se llama Starting Boosts. El Turbo que puedes hacer cuando Acuacu o Ucauca te rescata y te restablece de nuevo a la pista se llama Acubus. Y el Turbo realizado con el objeto de Turbo se llama Turbo Canisters. Los objetos son llamados Weapons and Powerums. Armas y potenciadores, en español. Al mejorar los objetos al obtener 10 frutas Bumpas se le llama Juiced Up, mientras que en español se llama Consumo. El misil se llama Tracking Missiles, misiles buscadores de blanco, en español. Estos misiles son los misiles teledirigidos usados por NGIN en el Crash 3. Las bombas se llaman Bowling Bumps, bombas de bolos, en español. Estas son las bombas que aparecen en los niveles de Jetski en el Crash 3. La burbuja se llama Power Shields, escudos protectores, en español. En Nitro Fuel se llama escudo de energía. Esta es la barrera protectora que usa Cortex en el Crash 3. También están las cajas TNT y las nitros que no necesitan presentación, pero de todos modos, ambas cajas se les conocen como Explosive Crates, o cajas explosivas, en español. Las pócimas se llaman Embryos Beakers, botellas de Embryo, en español. En Nitro Fuel se le llama Poción. Como lo indica su nombre, son las botellas de Embryo, las cuales las usa en su batalla en el Crash 1. Las máscaras de invencibilidad, Aku Aku y Uka Uka, estas tampoco necesitan presentación. El Turbo, supongo que es un objeto que nació en el CTR y no está basado en ningún elemento de la trilogía de Crash Bandicoot. El reloj se llama, Entropy Clocks, relojes Entropy, en español, como su nombre lo indica, aparentemente es un reloj fabricado por Entropy, pero es un reloj nacido en CTR, en Crash 3 nunca salió un reloj con este diseño. Los Orbes se llaman, World Works, esferas, en español. Estos son los portales del Crash 3, que por alguna extraña razón es un arma en vez de ser un teletransportador, ciertamente aunque esto parezca raro, esto está confirmado por Jason Rubin en una entrevista. Por último, están los objetos del modo batalla, Super Engines, e Invisibility, Super Motores, e Invisibilidad, en español, y al igual que el Turbo y el reloj, no parecen estar basados en ningún elemento de la trilogía, son objetos que nacieron en este juego. El Speed Ghost es una de las mecánicas ocultas del CTR, muchos ya la conocerán por Nitro Fuel, pero, ¿saben cómo funciona el Speed Ghost en el juego original? Es un glitch. Si bien CTR es un juego arcade y tiene algunas exageraciones en sus físicas, parte del comportamiento del kart usa físicas realistas. Si te fijas en el velocímetro cuando conducimos por un terreno que no es plano, notarás que la velocidad no es constante, cuando estemos conduciendo sobre una colina o una rampa, si vamos cuesta arriba, la velocidad del kart disminuirá ligeramente. Mientras que si vamos cuesta abajo, la velocidad del kart aumentará de forma significativa, así como en la vida real. Este pequeño incremento de velocidad que obtenemos cuando vamos cuesta abajo, es a lo que la comunidad ha llamado como Speed Ghost, por lo que técnicamente el Speed Ghost no es un glitch como tal, o por lo menos este tipo de Speed Ghost que es el más común. Si bien esto por sí solo no ayuda mucho, debido a que el Speed Ghost solo dura un corto periodo de tiempo, se pueden hacer algunas cosas que nos ayudarán a aumentar la duración, e incluso también podremos aumentar su velocidad. Fíjense en el velocímetro en todo momento para que puedan ver el aumento de velocidad del Speed Ghost, aunque cabe aclarar que, el velocímetro no alcanza a mostrar toda la velocidad que podemos llegar a obtener con el Speed Ghost. La velocidad de los Speed Ghost varían, algunos son un poco más rápidos que el Sacred Fire, otros te darán una velocidad cercana al Ultimate Sacred Fire. Entre más tiempo conduzcamos sobre una bajada, el Speed Ghost durará más, obviamente. Y para poder aumentar aún más la duración del Speed Ghost, se debe realizar otra técnica oculta que la comunidad ha llamado como, Froggy, en la cual consiste en saltar repetidamente, ya que mientras te encuentras en el aire no perderás velocidad, por lo que la velocidad del car disminuirá más lentamente, por lo tanto, podrás mantener el Speed Ghost por más tiempo. Para realizar el, Froggy, debes mantener presionado un botón de salto, ya sea L1 o R1, y luego rápidamente presionar constantemente el otro botón de salto. Por ejemplo, puedes dejar presionado el botón L1 y al mismo tiempo presionar repetidamente el botón R1, así estarás saltando constantemente. La razón en dejar presionado el botón L1 es que de esta forma podrás realizar saltos con mayor frecuencia, además de poder girar un poco mejor, por lo que la velocidad disminuirá más lentamente que si solamente presionas el botón R1. Debes evitar que el kart permanezca el menor tiempo posible en el suelo, o si no perderás rápidamente la velocidad, hay que procurar presionar el botón R1 lo más rápido posible sin parar. También hay que tener en cuenta que no se debe hacer Froggy mientras esta cuesta abajo, sino que hay que hacerlo cuando el suelo sea plano. Si comienzas a hacer Froggy durante una bajada, la velocidad disminuirá de inmediato. Siempre deberás hacer el Froggy en terreno plano o en una cuesta arriba, si más adelante en la pista hay un desnivel en el suelo que va hacia abajo, deberás detener el Froggy hasta que pases esa pequeña bajada para poder continuar con el Froggy. El momento justo para empezar a hacer Froggy después de una cuesta abajo, varía de bajada a bajada, en algunos casos se debe iniciar el Froggy inmediatamente después de finalizar el descenso, en otros casos hay que esperar unas fracciones de segundos más después de haber terminado la bajada para que así pueda alcanzar su velocidad máxima. El Froggy depende mucho de la forma del suelo, entre más irregular sea, más fácilmente corremos el riesgo de perder la velocidad, por ejemplo, chocar contra un pequeño montículo en el suelo, puede hacer que se pierda la velocidad de inmediato. Ya por otro lado, la velocidad del Speed Ghost dependerá de varios factores, como la forma de conducir sobre la bajada, de la rapidez a la que se vaya sobre la bajada, y de que tan empinada sea la bajada, entre más empinada sea la bajada, más velocidad nos dará el Speed Ghost, la velocidad va aumentando gradualmente durante el descenso. Puedes engañar al juego para hacerle creer que la pendiente es más empinada de lo que realmente es, para hacer esto, debes aplicar una técnica que la comunidad ha llamado como, Cresting, la cual consiste en saltar muy alto, y luego hay que aterrizar en una bajada o en una subida, esto nos dará un Speed Ghost más poderoso. La explicación a esto, es que convertimos parte de la velocidad vertical que hemos adquirido de la gravedad durante la caída en velocidad horizontal. La rapidez del Speed Ghost dependerá de la altura a la que caigas, a mayor altura, mayor será la velocidad que obtendrás, igualmente dependerá como aterrices, si aterrizas el kart con las cuatro ruedas tocando el suelo, mayor velocidad ganaremos, mientras que si solo aterrizas con las dos ruedas traseras, la velocidad será menor. Desafortunadamente, este aterrizaje parece ser aleatorio, por lo que se necesitará algo de suerte para poder aterrizar con las cuatro ruedas. Otra cosa a tener en cuenta, es que si las cuestas abajo son largas, se obtiene un mejor Speed Ghost si vamos derrapando durante la bajada, o simplemente conduciendo normalmente sobre la bajada. Mientras que las pendientes muy cortas, sí o sí, hay que realizar Cresting sobre ellas, las pendientes cortas tienen que ser lo suficientemente empinadas para que otorgue un buen Speed Ghost. Hay otra técnica bautizada por la comunidad como Proyecta Link, en la que básicamente consiste en realizar uno, dos o tres o más saltos sobre una cuesta arriba que permita realizar un salto alto al final de esta. Esto permitirá varias cosas, en primer lugar, esto ayuda a preservar la velocidad que se tenía antes de subir una cuesta arriba, ya que como se mencionó anteriormente, subir por una cuesta arriba reduce la velocidad, y de hecho, más que preservar la velocidad, en realidad hacer Froggy en una cuesta arriba te aumenta la velocidad. Hacer por ejemplo Froggy en una cuesta arriba más o menos larga, ayudará a ahorrar un par de milisegundos en el contrarreloj. Por otro lado, el Proyecta Link también hará que el kart sea disparado hacia adelante en el aire, lo cual esto mitiga que la velocidad descienda cuando el kart se encuentre volando, ya que cuando se hace un simple salto alto en la punta de una colina o rampa, la velocidad del kart disminuirá mientras se encuentre en el aire. Además que podrás recorrer más distancia hacia el frente, esto es especialmente útil para poder saltar una mayor distancia sobre una grama que reduce la velocidad, como por ejemplo el atajo de, por último, a veces con el Proyecta Link también podemos conseguir otra clase de Speed Ghost que mencionaré más adelante. Para hacer un buen Proyecta Link, se suele hacer el primer salto justo antes de empezar la cuesta arriba, o sea, desde la base de la colina, y luego el último salto se debe hacer justo antes de que acabe la cuesta arriba, evitando saltar en la punta de esta. Esto varía de rampa a rampa, hay que saltar en un momento y en un punto adecuado, o si no la velocidad decaerá cuando se está en el aire. Ahora bien, si podemos combinar el Proyecta Link con el Cresting, obtendremos un Speed Ghost muy potente. Además haciendo Froggy en una cuesta arriba, a veces podemos obtener otra clase de Speed Ghost que no sigue la regla de ir cuesta abajo, este tipo de Speed Ghost se le conoce como Propulsion. El Propulsion generalmente se hace al realizar Froggy en una rampa que contenga un turbopad, por lo regular se obtiene al realizar dos saltos encima de una rampa de turbopad. También se puede obtener un Propulsion haciendo Froggy en un turbopad que se encuentre sobre una cuesta arriba, como por ejemplo el que está en Dragon Mines, pero este tipo de Propulsion es bastante raro y se requiere de mucha suerte para que salga. Igualmente hay otro caso de Propulsion bastante complejo que también requiere de mucha suerte, el cual se puede obtener al aterrizar en un punto muy preciso de la subida, este tipo de anormalidad se puede ver en la versión PAL de Crash Code, si te dejas caer al final del puente sin saltar y aterrizas en un pixel muy preciso de esta pequeña colina de arena justo por encima del agua, y luego de aterrizar se salta inmediatamente, se podrá obtener un fuerte Propulsion. Este Propulsion también se puede conseguir en las versiones NTSC del juego, en donde en lugar de dejarte caer del puente, hay que saltar, pero desafortunadamente, esto otorga un Propulsion mucho más débil del que se obtiene en la versión PAL. Algunas personas han especulado que algunos casos de Propulsiones se deben a que consigues un salto de altura cero, en cuyo caso la velocidad vertical del salto se trasladaría al eje horizontal a lo largo de tu trayectoria, dándote así el Speed Ghost. Esto es una técnica de suerte más que nada, si no tienes suerte con los rebotes, también puede ralentizarte, en cuyo caso deberías dejar de hacer Froggy. Otro caso diferente de Speed Ghost, es cuando aterrizas en el borde de la pista con una sola rueda tocando la pista, estando las otras tres en el aire. Con suficiente precisión y suerte, recibirás un poderoso Speed Ghost, aunque de muy corta duración. Esta técnica es llamada H-Speed Ghost o Corner Speed Ghost. Esta es la técnica de Speed Ghost más difícil, y tiene un riesgo muy alto de caer fuera de la pista o perder reservas. Asimismo, vale la pena mencionar los tubos de Suer Speedway, debido a su geometría curva podremos obtener un Speed Ghost, si nos deslizamos sobre ellas en la última sección nos dará un fuerte Speed Ghost que se puede seguir hasta la línea de meta y más allá si se hace bien. Por último, también vale la pena mencionar los pisos de hielo, conducir sobre un suelo hecho de hielo hará que la velocidad descienda más lentamente, por lo que se puede mantener el Speed Ghost durante más tiempo, incluso sin la necesidad de hacer Froggy. La CPU tiene ciertos comportamientos y mecánicas que ya muchos conocen, pero hay algunas cosas que son difíciles de notar o que pasan desapercibidos fácilmente. A continuación, veremos una lista del comportamiento y las mecánicas que posee la CPU. La CPU solo usa los ocho personajes originales del juego, nunca controlará los desbloqueables. En el modo arcade de un jugador, la CPU siempre escoge a los personajes en el mismo orden que aparece en la selección de personajes, mientras que en el modo aventura, el orden de los personajes de la CPU siempre variará. En el modo arcade de un jugador, si usamos un personaje desbloqueable, pura, jamás será seleccionado por la CPU, debido a que este es el último personaje seleccionable de la lista de los ocho personajes originales. En el modo arcade de dos jugadores, generalmente la CPU será Tiny, Coco, Engine y Polar. Pero si algún jugador o ambos jugadores seleccionan algún personaje de los que selecciona la CPU, la CPU variará con diferentes combinaciones de los ocho personajes principales, dependiendo del personaje o los personajes que los jugadores hayan seleccionado. La CPU que comenzó en la primera, segunda, quinta y sexta posición, conducirán por el carril izquierdo. La CPU que comenzó en la tercera, cuarta, séptima y octava posición, conducirán por el carril derecho. Además la CPU que comenzó en la segunda, tercera, sexta y séptima posición, puede que no conduzcan por los carriles mencionados anteriormente, sino que también pueden conducir por el carril central. La CPU cambiará de carril de movimiento si sobrepasa a otro corredor controlado por la CPU que usa el mismo carril de movimiento. Reaper, Rui y Komodo Joe son los únicos jefes que tienen carriles de movimiento únicos en ciertas áreas durante la carrera de jefe. Pueden cambiar de carril de movimiento de vez en cuando. Papu Papu, Pinstripe y Nitros Oxide solo eligen el carril central. La CPU que comenzó en la quinta hasta la octava posición, generalmente se mueve más lentamente que la que comenzó en la primera hasta la cuarta posición. Aunque a veces, puede haber algún que otro personaje de las últimas posiciones en una de las primeras posiciones. En un torneo, la CPU con la mayor puntuación se moverá más rápido que los otros corredores de la CPU en la siguiente carrera. Esto se hace probablemente para dificultar la obtención de la copa, ya que así no se distribuye los puntos entre todos los corredores, y todos los puntos se concentrará en los mismos corredores de la CPU para que tengan puntajes altos, por lo que el jugador deberá obtener muchos más puntos para ganar la copa. En la copa de la gema púrpura, la posición de salida de la CPU siempre es la misma, independientemente del resultado de la carrera anterior. Si ayudas a Pinstripe a ganar, su velocidad mejorará al tener mejor puntaje en la copa, pero empezar en la última posición aparentemente también afecta su velocidad, por lo que a pesar de tener un puntaje alto, aún le costará ganar una carrera en la copa de la gema púrpura. En una carrera de una sola pista, si la CPU de las primeras posiciones son golpeadas y dejadas atrás en las últimas posiciones, correrán más lentamente. Esta regla no aplica en un torneo. La CPU también cuenta con dificultad dinámica. Si estás muy por detrás de los corredores de la CPU, la velocidad de esta se vuelve muy lenta, esto es mucho más notable en las carreras de jefes. Será así, hasta que tu personaje se acerque a la CPU en la misma vuelta. Durante las carreras de jefes, la CPU siempre se moverá más rápido que durante la carrera normal, todos los jefes obtendrán un impulso de velocidad si están detrás de ti, sin importar qué corredor elijas. Por lo que, Ripper Roo, Komodo Joe y Pinstrike, que son personajes de giro, equilibrado y aceleración respectivamente, podrán alcanzar fácilmente a personajes de velocidad como Tiny o Dingo Dye. Si la CPU es empujada por detrás por un corredor de la CPU o por el jugador, el corredor de la CPU obtendrá un aumento masivo de velocidad durante un momento. Cuando se termina una carrera, la velocidad de la CPU que quedó en última posición en cualquier modalidad del juego, se moverá extremadamente lenta, no se moverá igual de rápido como lo hacen las otras CPUs. Cuando el jugador es controlado por la CPU cuando termina una carrera en el contrarreloj, también se moverá bastante lento. La velocidad de la CPU está determinada por la dificultad del juego, siendo la más rápida de forma legal, la dificultad, Super Hard Mode, que solo se activa al ingresar este comando de botones que se ve en pantalla en el menú del juego. Alterar la velocidad de la CPU mediante la selección de dificultad o mediante hacks, también afectará la velocidad con la que corre la CPU al terminar una carrera, o en las demos que aparecen en el menú principal al dejarlo quieto por un tiempo. Cuando se termina una carrera, la CPU ya no lanzará objetos. En las demos, el corredor de la CPU al cual sigue la cámara, jamás lanzará objetos, mientras que los demás corredores de la CPU sí lanzarán objetos. Los únicos objetos que usa la CPU son las cajas TNT, las cajas Nitro, las botellas de embrió verdes, las botellas de embrió rojas, las bombas de bolos y los misiles buscadores de blanco. La CPU puede utilizar objetos sin romper ninguna caja de armas. La CPU puede usar armas consumo, sin agarrar ninguna Wumpa. La CPU solo utiliza armas si el jugador está cerca de ellos. Si la CPU está lejos del jugador jamás lanzarán objetos. La CPU puede usar armas si el jugador está cerca de ellos. En las peleas de jefes, los jefes lanzarán objetos seguidamente, pero siempre evitando lanzar objetos en áreas estrechas. Dependiendo del jefe lanzará un objeto u otro. Ripperroo dejará cajas TNT en el suelo, mientras que Komodo Joe también tirará TNTs, pero éstas las lanzará en el aire y estallarán inmediatamente al estrellarse contra el suelo, y adicionalmente también será capaz de dejar unas cuantas cajas nitros en el suelo de vez en cuando. Papu Papu lanzará mayormente botellas verdes de embrió al aire, pero a diferencia de las TNTs, éstas no explotan, sino que se quedarán en el suelo, además de vez en cuando también dejará en el suelo botellas rojas de embrió. Pinstrate lanzará bombas de bolos hacia atrás, pero nunca las detonará, solo explotarán cuando éstas choquen. Nitros Oxide lanzará mayormente pócimas de embrió rojas, las lanzará en el aire en combo de A2, las cuales aterrizan en el suelo a veces bastante juntas, o a veces un poco más dispersas, ocurre lo mismo con las pócimas verdes de embrió, también lanzará bombas de bolos hacia atrás, las cuales tampoco detonará manualmente, e igualmente arrojará TNTs en el aire que explotarán al caer en el suelo, y asimismo dejará cajas nitros en el suelo. Dependiendo en la sección del mapa que se encuentre Oxide, lanzará un objeto u otro. La CPU no puede lanzar la bomba de bolos hacia atrás. Exceptuando evidentemente la pelea de jefe contra Pinstrate y Oxide en el modo aventura, pero en contrapartida, éstos no pueden lanzar la bomba de bolos hacia adelante. La CPU tampoco puede detonar la bomba de bolos manualmente. La CPU no puede lanzar las pócimas de embrió hacia adelante. Cuando la CPU es devorada por una planta carnívora o se cae de la pista, es escatada después de pasar unos 4 a 6 segundos. Y si la CPU se cae después de una zona en donde hay que realizar un gran salto con una rampa de turbopad, la CPU será rescatado al pasar unos 8 a 10 segundos. Exceptuando la CPU de la demo al cual sigue la cámara que será rescatada después de 4 a 6 segundos, en lugar de ser rescatada después de 8 a 10 segundos. Mientras que el jugador es rescatado de todo lo anterior después de tan solo un segundo. La máscara Aku Aku Yuka Uka que la CPU obtiene al caerse de la pista, no puede dañar a otros corredores y puede ser aplastada por el jugador. Golpeada por el escudo protector. Excepto cuando disparas el escudo, y ser golpeado por la máscara Aku Aku Uka Uka del jugador. La máscara de la CPU tampoco puede destruir y proteger a la CPU de las cajas de TNT, nitro y las pócimas de embrió. La máscara de la CPU además de protegerlo del lanzamiento de escudo, también la protege del misil teledirigido, la bomba de bolos, el orbe y el reloj de Entropy. Por una extraña razón, en el modo de un jugador en cualquier modalidad de juego, en el semáforo de salida de la pista, Ruse Tube, la CPU que se encuentra en segunda y tercera posición, estarán temblando. Esto es único de esta pista. La CPU de Oxide siempre puede moverse antes de que se encienda la luz verde. La CPU durante la carrera de jefe de Oxide, está programada para girar siempre cuando es golpeada por armas, similar a cuando se pisa una botella verde de embrió, por lo que Oxide se recuperará más rápido de lo normal de los ataques del jugador. Las únicas excepciones cuando Oxide no gira, es cuando es golpeado por el escudo protector, pero sin lanzarlo, o por la máscara de Aku Aku o Uka Uka. La CPU de Oxide siempre se recupera rápidamente de cualquier arma cuando va a realizar un salto en una rampa de turbopad. Las versiones estadounidense y japonesa del juego, dentro del CD, se encuentran todos los textos de todos los idiomas europeos. Los datos de los audios de voz, suelen ser pesados, por lo que los lanzamientos estadounidenses y japoneses solo proporcionan las voces de su respectivo idioma. Sin embargo, los archivos de traducción de texto tienen un tamaño de unos pocos kilobytes, por lo que se incluyen fácilmente en cada versión. Por tanto, es posible cambiar el idioma de los textos en las versiones estadounidense y japonesa usando un código de GameShark. Estos son sus respectivos códigos de GameShark. Para seleccionar el idioma, hay que cambiar el último número que en este caso es el 1, entre un número del 0 al 7, siendo el 0 el idioma japonés, el 1 el inglés, y los números del 2 al 7, los idiomas europeos, por ejemplo, el número 6, es para poner los textos en español. Tengan en cuenta que este código debe aplicarse antes de que comience el juego, ya que la función se llama solo una vez al principio del juego. Veamos esto en acción. Si el texto es más largo que el texto original, el cuadro de texto o el lugar del texto también se alargará, haciendo que estéticamente se vea mal diseñado, o incluso a veces el texto puede salirse de la pantalla. Y una pequeña advertencia, lastimosamente el cambio de idioma en la versión japonesa congela la pista Cortex Castle cuando hay ocho corredores en la pista, al menos que, ejecutes el juego en una consola de desarrollo, o ejecutes el juego en un emulador y le aumentas la RAM del juego de 2 MB a 8 MB, o usas el mod de Oxide Fix que optimiza el uso de memoria, con alguno de estos modos y podrás reproducir la pista Cortex Castle con ocho corredores en la versión japonesa con cambio de idioma. Y como dato curioso, el conocido error de la versión PAL, que se produce cuando presionamos el botón triángulo en la selección de idioma, se produce debido a que el idioma se inicializa en cero, que es el japonés, pero la fuente japonesa nunca se carga, es por ello que las letras no se ven. Otra curiosidad, es que en la lista de idiomas dentro del juego, también incluyen lenguaje infantil y esperanto, dos idiomas que no se pueden seleccionar, lo más probable es que se tratara de una broma de los desarrolladores. Otra característica oculta, lo podemos encontrar en Coco Park en las versiones prototipo del juego, en esta pista hay una cabeza de coco flotando, pero no se puede ver debido a que es invisible. Se puede volver a dibujar modificando unos parámetros en la RAM del juego. Parece que iba a ser una especie de dirigible, o quizás una estatua de coco sin terminar, o una columna, o simplemente puede que solo fuera un dato basura. En sí, no se sabe cuál fue el propósito detrás de esto, pero supuestamente estaba planeado para aparecer exclusivamente en la versión japonesa, como lo que aparentemente se puede ver brevemente en un trailer de prelanzamiento para Japón. El modelo en sí todavía existe en el juego final, aunque la cabeza ya no se coloca en el nivel. Por último, se encontró una vista de depuración que se utilizó para hacer los videos en el menú de selección de pista. Euro Ali, del equipo de descompilación de CTR, encontró esta cámara algo funcional en la versión demo del juego, y luego, Nico, mother de CTR y líder del equipo de descompilación de CTR, encontró cómo hacerla funcionar en la versión final. Esta cámara sigue la trayectoria del orden. Puedes activar esta cámara usando el siguiente código de Games Shark en la versión NTSC U del juego, se activa presionando el botón Select cuando inicia la carrera, y en caso de que el botón Select no les funcione, también pueden eliminar estas dos líneas del Games Shark, y activar el código cuando inicie la carrera. Las pruebas que hizo el equipo de descompilación de CTR, sugieren que los videos de las pistas que aparecen en la selección de pistas, no se grabaron en el hardware de la PlayStation, sino que se grabaron usando estaciones de trabajo de Silicon Graphics. También especulan que el sistema de cámaras probablemente se dejó en la versión del juego para PlayStation, para comprobar rápidamente si las pistas se representaban correctamente. También se llegaron a encontrar varias cámaras en primera persona en el código del juego. Aquí hay un código de Games Shark que permite poner la cámara en la parte superior del personaje, se activa con L2 más Select, y se desactiva con R2 más L2. Rob Titus, un modelador y animador de Naughty Dog que trabajó en CTR, en Reddit, alguien le preguntó que si había alguna pista desechada, y esto es lo que Rob Titus respondió. Sí, creé una pista corta en forma de 8 que era todo hielo. Se cruzaba sobre sí misma y era muy divertida. Reutilicé los recursos del nivel de nieve y lo tenía hecho en un 98%. Me llevó un día hacerlo. Se lo enseñé a Jason y a Evan, pero no tuvimos tiempo de depurarlo. Fue muy divertido. Como tal, esta pista de nieve en forma de 8, es la única pista descartada del juego, pero hay otras pistas que están medio perdidas, solo por decirlo de alguna forma, que ya son algo más conocidas, pero que vale la pena repasar. En otro comentario de Rob Titus, también menciona que la pista de Oxide Station era un desastre, que originalmente era tres veces más grande que la versión final, y en otro comentario suyo dijo que era seis veces más grande que cualquier otra pista del juego, un poco exagerado si consideramos que Oxide Station es la segunda pista más larga del juego, solo por detrás de Tiny Harina. Dice que esa pista fue diseñada por Danari, y menciona que él era un soquete y un diseñador terrible, comenta que parte de ser un buen diseñador consiste en conocer las limitaciones del hardware y mantenerse dentro de esos parámetros. Y que para la mala fortuna de Bob Raffei, a él le tocó modelar Oxide Station, y para que esa pista cupiera en la memoria, Bob Raffei tuvo que pasar varios meses recortándolo y pegándolo en pedazos, y como resultado, la pista quedó grumosa, es decir, con una superficie no uniforme llena de pequeños montículos, y que luego copiaron los bultos para algunos de los otros niveles más nuevos. Rob Titus, afirma que eso fue un error de diseño y que no estaban tratando de ser grumosos. Curiosamente, en un tráiler del juego que se encontraba en Eurodemo, número 51, podemos ver que inicialmente Oxide Station tenía una zona con cuatro túneles, esto aparentemente es una de las partes que se recortaron de la pista, además en este tráiler podemos ver que Crash corre solo en esta pista, mientras que en las demás pistas del tráiler si hay corredores de la CPU, parece que en esta etapa del desarrollo esta pista no soportaba múltiples corredores de la CPU, ni siquiera en la versión final se puede jugar a esta pista en multijugador. Ya por otro lado, en una entrevista realizada por Game Trailers a Evan Wells, el otro diseñador de CTR de Naughty Dog, nos revela que al principio del desarrollo, hicieron una réplica de la pista Crescent Island de Diddy Kong Racing, para ver si podían hacer una pista de carreras de ese tamaño en la Playstation. Esta pista no llegó al juego final por obvias razones, pero se ve a simple vista que se convirtió en Crash Code. De hecho, esto lo confirma Rob Titus, dice que Jason Rubin reutilizó los recursos de la réplica de Crescent Island para crear Crash Code. Ya por último, ¿recuerdan la pista misteriosa super recta que aparece en la escena introductoria? Bueno, por las decoraciones del lugar, podemos deducir que simplemente es una versión diurna de Tiger Temple. En el antiguo sitio de Naughty Dog y en el sitio de Vogue Raffei, podemos ver el arte conceptual de Tiger Temple, y vemos que el arte conceptual está disponible con dos paletas de colores diferentes, una versión nocturna, que es la que llegó al juego final, y otra versión diurna, la cual podemos decir que se usó para la escena introductoria. Además, en el prototipo del 14 de agosto de 1999, contiene datos no utilizados para la escena de introducción, aquí también nos encontraremos la pista misteriosa super recta que sale en la versión final, pero lo curioso aquí, es que también salen versiones rectas de Dingo Cannon, y otra pista recta parecida a Coco Park. Teniendo esto en cuenta, vemos que se crearon pistas rectas a partir de pistas ya existentes, por lo que esto puede ser otra confirmación que la pista misteriosa es Tiger Temple, estas pistas rectas fueron descartadas para el juego final, pero aparentemente Naughty Dog olvidó, o no tuvo tiempo, de quitar la pista misteriosa para la versión final. Y si además usamos, Cityar Viewer, para poder visualizar estas pistas de la escena introductoria, vemos que curiosamente estas pistas solo se construyeron la pequeña porción de pista que se alcanza a ver en la escena introductoria. Por lo que podemos concluir, que estas pistas rectas solo estaban destinadas a ser usadas exclusivamente en la escena introductoria, y jamás se tuvo la intención de que fueran pistas jugables, por lo tanto, también tiene sentido que estas pistas rectas estén basadas en pistas ya existentes para ahorrar tiempo y recursos, por lo que una vez más este es otro indicio que la pista misteriosa solamente es Tiger Temple. Como curiosidad, también podemos ver que la pista misteriosa en realidad no es recta, sino que tiene forma de colina. Un CD-ROM de prensa llamado, Sony Playstation Adam Winter Collection 99 Press CD3, el cual contiene varias cosas, una de estas cosas eran un par de documentos sobre Crash Team Racing, y en uno de estos documentos se narraba una trama temprana del CTR. Neocórtex no es el único inventor loco en las tres islas donde vive Crash Bandicoot. El Dr. Nitros Oxide está a punto de desatar su propia forma de locura en un intento de dominar el mundo. Tras sufrir un terrible accidente cuando era niño, Nitros Oxide se transformó en un monstruo ultra rápido de la naturaleza. Desafió a los habitantes de las islas a un torneo de carreras y se retiró invicto tras 10 años sin encontrar ningún auténtico aspirante a su corona. Aburrido e inquieto, centró su atención hacia la conquista del mundo. Al enterarse de esto, el Dr. Cortex ha reunido tanto a amigos como a enemigos de toda la vida en un intento conjunto de derrotar a Nitros Oxide de una vez por todas. Si solo uno de ellos puede competir con él, tal vez puedan evitar que opere el hiperactivador, una máquina de rayos de energía capaz de convertir todo el planeta en una zona de velocidad súper rápida. Cada uno de los nuevos contendientes quiere hacerse con el hiperactivador para sus propios fines, mientras que Crash y sus amigos quieren evitar que caiga en manos de un científico loco, hay toda una serie de chiflados malvados que lo quieren para hacerse con el control del mundo. Decidieron desafiarse entre sí en una serie de carreras para descubrir quién era el más rápido y el más digno de enfrentarse a Nitros Oxide en el enfrentamiento final. La carrera para salvar el planeta había comenzado. Además estos documentos del sede de prensa, también contiene una entrevista a Jason Rubin, en la cual en una parte de esta entrevista nos cuenta más sobre esta trama temprana. El Dr. Nitros Oxide es un científico loco obsesionado con la velocidad. De hecho, está tan obsesionado que ha tramado este terrible plan para acelerar el mundo de Crash, a pesar de que destruirá toda la vida del planeta, incluidos Crash, Coco y el Dr. Cortex. Todos tienen sus propias razones para tratar de detener al malvado Dr., pero nadie es lo suficientemente rápido para derrotarlo en la pista, lo único que lo desmoralizará lo suficiente como para ralentizarlo y hacerlo vulnerable. Tal vez, si todos compiten juntos, uno de ellos llegue a ser lo suficientemente bueno en su Racer como para darle a Oxide una carrera por su hiperactivador. El hiperactivador es un dispositivo diabólico que Nitros Oxide ha construido para acelerar todo el planeta. Cuando se pone a toda marcha, los minutos se convierten en segundos y los días en horas. Oxide, que nació hiperrápido, se sentirá por fin cómodo con el mundo a esta nueva velocidad. El resto de los ciudadanos del mundo, sin embargo, se perderán en un desenfoque interminable y desgarrador, ya que todo lo que los rodea pasa a super velocidad. Si esto ocurre, Oxide podrá hacer lo que quiera con el planeta. Todos los personajes de Crash Team Racing tienen el mismo objetivo, aprender a correr bien, derrotar a Oxide, y luego agarrar y destruir el dispositivo hiperactivador acoplado a su vehículo. También hay un cómic de CTR de 4 páginas aparecido en el número de invierno del 2000 de Disney y Aventos, llamado Turbo Time. En este cómic se hace mención al hiperactivador, pero con un cambio de nombre, el dispositivo X, por lo que este cómic fue hecho en base al antiguo guión de CTR, eso sí, con su propia libertad creativa, ya que en este cómic Crash habla. El juego tiene soporte para diferentes controladores aparte de los controles oficiales de la PlayStation. En el manual japonés, vemos que el juego es compatible con el Namco Necon, un controlador fabricado en 1995 por Namco para la PlayStation, este fue uno de los primeros periféricos de terceros para el sistema. Debido a que el primer control de la PlayStation no tenía un estica analógico, el Necon fue creado para replicar el movimiento de palanca analógica para ser usado en juegos de conducción, el controlador está conectado por una articulación giratoria, lo que permite al jugador girar las mitades entre sí, para permitir movimientos precisos en los juegos de conducción. El juego también es compatible con el JogCon, otro controlador fabricado por Namco en 1998, fue diseñado para combinar la función de un controlador de volante, manteniendo el tamaño de un controlador de PlayStation estándar. Esto se logró mediante un dial de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro en el centro del controlador, puedes usar este dial para simular un volante. Y por último, el CTR también es compatible con el Racing Wheel, o sea, con un volante de videojuegos. Dentro del juego también tiene su propio menú para configurar estos controladores, que solo estará disponible cuando tienes conectado alguno de estos controladores. Curiosamente el JogCon y el Racing Wheel, por alguna extraña razón no se mencionan en ningún lado, ni en el manual del juego de ninguna región, ni en la guía de estrategia oficial, ni dentro del juego, por lo que esta característica es algo muy desconocido para la mayoría de los jugadores. Hasta que Nico el líder del equipo de descompilación de CTR descubrió esto y lo dio a conocer casi 21 años después. Seguramente las pocas personas que tenían estos controladores y el CTR a lo mejor sabían esto, pero nunca nadie había documentado esto con anterioridad. Rob Titus reveló que los códigos que se ingresan en el menú principal manteniendo presionados los botones L1 y R1 tienen una mnemotecnia. Las crucetas son arriba, abajo, derecha y izquierda, o también pueden ser representados como norte, sur, este y oeste. Primero que nada, traduzcamos esto al inglés y luego tomamos las primeras letras para cada una de estas palabras. Por lo que cada botón de dirección va a representar alguna de estas dos letras, puede ser cualquiera de las dos letras, pero dependiendo del código que introduzcamos representará una letra u otra según el contexto. Luego está el botón triángulo que es A, el botón círculo que es O, y el botón X que es X. El botón cuadrado no se usa. Teniendo lo anterior claro, veamos un ejemplo. Para desbloquear el scrapbook, se debe dejar presionado L1 y R1 e introducir el siguiente comando de botones. Pueden comprobar por ustedes mismos que es el código real. En este comando de botones estamos escribiendo la palabra Underwear, que significa ropa interior en español. Vemos que debemos presionar arriba, así que elegimos la letra UTA. Volvemos a presionar arriba, pero esta vez elegimos la letra N de NO. Ahora presionamos abajo y elegimos la D de DAW. Luego presionamos derecha y elegimos la E de EAST. Volvemos a presionar derecha, pero esta vez escogemos la R de RIGHT. Después presionamos izquierda y elegimos la letra W de WEST. Presionamos derecha y elegimos la E. Presionamos triángulo que significa A. Y por último, presionamos derecha y elegimos la letra R. Como verán, hemos escrito la palabra Underwear con este comando de botones, y de la misma manera los demás códigos del juego funcionan de esta forma. Ahora veamos rápidamente otros códigos como ejemplos. Para desbloquear a Pentapenguin, hay que escribir C-Swan, que se traduce como Cisne Marino. Para desbloquear a Pinstripe, se tiene que escribir Wises, que en sí, esto no es una palabra, pero a lo mejor se refería a la palabra Wizzols, que significa Comadrejas, lo cual tiene sentido, ya que Pinstripe está inspirado en las Comadrejas de Quien engaño a Roger Rabbit. De todos modos para aclarar, la palabra es Wises, y no Wizzols. Para desbloquear a Papu Papu, es con la palabra Lard Rolls, que se podría traducir como Rollos de Manteca. Para desbloquear a Comodo Joe, se escribe Dollars, que significa dólares. Para desbloquear a Entropy, ingresa Slender, que se puede traducir como Esbelto. Y esto es solo algunos ejemplos, los demás códigos del juego siguen una lógica similar. Si quieren le pueden poner pausa al video y rectificar los códigos anteriores ustedes mismos. Como dato adicional, en la versión NTSC-J, los comandos de botones son diferentes a la versión NTSC-U y PAL, por lo que muy seguramente la mnemotecnia sea traducido al japonés. El juego maneja dos tipos de valores diferentes para seguir el movimiento del kart, valor de progresión y valor del punto de control. Ambos valores son solamente un gran número que va decrementando a medida que se avanza en la pista, hasta llegar a cero al completar la vuelta, en donde su valor se volverá a restablecer a su valor inicial para la siguiente vuelta. La diferencia es que el valor de progresión además de decrementar, también puede aumentar su valor si el kart retrocede o se sale de los límites, además si se da marcha atrás en la línea de meta, el valor de progresión decrementará inmediatamente a cero y su valor aumentará progresivamente su valor dependiendo de cuánto retrocedas en la pista. Y si vuelves a conducir hacia adelante después de la línea de meta, el valor de progresión volverá a reiniciar su valor, pero sin aumentar el contador de vueltas. Mientras que el valor del punto de control solo decrementa a medida que se avanza a través de la pista, y se mantiene estático cuando el kart retrocede o se sale de los límites. El valor del punto de control sirve para evitar que el jugador no avance demasiado de una sola vez tomando atajos no previstos. Cuando se salta un gran porcentaje de la pista que aún no se ha recorrido durante la vuelta, al aterrizar en la pista, el juego intentará actualizar los valores de progresión y punto de control con los nuevos valores que le corresponde para esa parte de la pista, pero como el valor de progresión por lo general incrementa o decrementa su valor de forma secuencial, al intentar disminuir su valor abruptamente por otro, el juego comprobará si ese nuevo valor de progresión no tiene un margen de diferencia muy grande con respecto al valor del punto de control actual, y en caso de que el margen sea muy grande, la máscara te devolverá inmediatamente al último lugar en el que se podía estar antes de realizar el salto. El juego te permite saltarte un cierto porcentaje de la pista que aún no has recorrido durante la vuelta, este porcentaje varía de pista a pista, y cualquier salto por encima de ese porcentaje activará la máscara, así que para poder activar algunos de los tan conocidos atajos glitch, conocidos por la comunidad como, Mega Stroke Cat, o en español, Mega Atajo, primero deberás obtener un cierto valor de punto de control, para que de esta forma el margen de diferencia entre el punto de control actual con el valor de progresión del atajo, no sea muy grande. Además cada pista del juego se divide en tres zonas diferentes. La zona A, es el comienzo de la pista que abarca una pequeña porción al inicio de la pista, la zona B, es la parte principal de la pista que abarca la mayor parte de la pista, y la zona C, es el fin de la pista o la pre-meta, que es una pequeña área justo antes de la línea de meta, cabe aclarar que esta pequeña zona es libre de tomas de máscaras. Para que una vuelta cuente, el jugador deberá haber pisado la zona A, y B, en ese mismo orden, y luego pasar por la zona C, no es necesario pisar la zona C, y luego de haber pasado por la zona C, hay que pisar de nuevo la zona A, de esta forma, la vuelta aumentará, pero la vuelta no contará si vuelas y aterrizas en la zona C, y el valor de progresión tiene un margen de diferencia muy grande con el valor del punto de control. Aunque si se tiene un valor de progresión con un margen de diferencia grande con respecto al valor del punto de control, la vuelta aún puede contar, siempre y cuando hayas pisado el suelo cerca de la meta y antes de ingresar en la zona C. También para que la vuelta cuente, el valor de progresión deberá haber llegado a cero o a un número menor antes de reiniciar su valor. Ahora bien, hay una forma de completar una vuelta casi de forma instantánea. Se ha descubierto una pequeña porción de tierra libre de, tomas de máscara, por lo que podrás conducir libremente sin que Acuacú o Cauca te devuelvan. Esta zona ha sido llamada por la comunidad como, No Manso Un, que en español quiere decir, zona de nadie, o, tierra de nadie. La mayoría de estas zonas son inútiles, ya que tan pronto como salgas del, No Manso Un, la máscara te devolverá. Pero algunas pistas tienen un, No Manso Un, o, NMZ, cerca de la línea de meta, como por ejemplo Papus Pirem. Por tanto, si pisas la zona A, y a continuación pisas la zona B, y luego te diriges y aterrizas en la, No Manso Un, y después pasas por la zona C, y luego vuelves a pisar la zona A, la vuelta contará. Hay que tener cuidado, si sales de la, No Manso Un, y pisas la zona B, la cual tiene tomas de máscara, o te caes de la pista, te quedarás en un bucle infinito en donde la máscara siempre te rescatará una y otra vez, hasta que reinicies el nivel o te salgas. Cabe aclarar que aterrizar en la, No Manso Un, es extremadamente difícil, se requiere mucha velocidad para poder alcanzar esa zona, solo un puñado de personas han logrado esta difícil hazaña. Hay un total de 3, No Manso Un, en el juego cerca de la línea de meta, estos se pueden encontrar en, Papus Pyramid, Crash Code, y Slight Caolicion. Todas estas zonas son extremadamente difíciles de llegar, y algunas son simplemente imposibles para un humano, o requieren trucos. También hay otro peculiar glitch conocido como, Starline Glitch, o en español, Glitch de la línea de meta. Básicamente para realizar el glitch, hay que estar muy alejado del suelo de la pista cuando se está cerca de completar la vuelta, ya sea que vueles muy alto sobre la línea de meta, o conduzcas por fuera de los límites. Esto provocará que el valor de progresión se desborde y empiece a decrementar en números negativos, lo que ocasiona que la vuelta no se cuente, pero una vez que toques el suelo de la pista en la zona A, la vuelta contará, ya que el juego solo comprueba que se ha conducido desde el final de la pista hasta el inicio de la pista. Esto permite comenzar la vuelta tarde, que comúnmente la única utilidad de esto es conseguir un récord de vuelta, pero esta falla también permite coger un poderoso atajo en Tiny Arena y en Oxide Station. Ciertamente ambos atajos son extremadamente difíciles de tomar, especialmente el de Oxide Station, que no creo que sea replicable por un humano. Pero el de Tiny Arena es un poco más posible, pero sigue siendo una hazaña que pocos han logrado. En Tiny Arena, debemos conducir por la zona A y B, hasta llegar cerca de la meta pero sin atravesarla, y con mucha velocidad y suerte, podremos saltar esta pared que se ve en pantalla, y así llegar al otro lado, y una vez que aterricemos en el suelo del otro lado, la vuelta contará, y la máscara no nos devolverá. Esto ocurre porque cuando saltamos la pared hacia el otro lado, el juego todavía clasifica el área del otro lado como el comienzo de la pista, o sea, la zona A, pese a que esta área está casi al final de la pista, por lo que al ser la zona A, la vuelta contará, debido a lo que mencioné anteriormente. Mientras que el área del puente y el área que se extiende en frente del puente, si se clasifica como la zona B, por lo que al aterrizar en esta zona, la vuelta no aumentará. Cabe aclarar que no se puede saltar esta zona al comienzo de la vuelta, ya que la máscara te hará reaparecer infinitamente en ese mismo lugar, debido a que al comienzo de la vuelta, el valor del punto de control es demasiado alto, por lo que va a tener un margen de diferencia demasiado grande con respecto al valor de progresión del otro lado de la pista. El No Man's Zone y el Starling Glitch son fallas que fueron descubiertas por Alessandro Mastrojani en agosto del 2018. Alessandro Mastrojani también es conocido como Tiziano Matai, y estos atajos son llamados por la comunidad como Tiziano Shortcut. Como dato extra, la infame falla en Dragon Mines, que no contará la vuelta cuando se salta antes de cruzar la línea de meta antes de terminar la vuelta, ocurre porque la sección de grava antes del final, hay unas zonas en el suelo que al pisarlos, los valores de progresión y punto de control cambiarán su valor abruptamente, y justo antes de la línea de meta hay una zona de esta, que cambiará de golpe los valores para que de esta forma pueda llegar a cero y así se pueda contabilizar la vuelta. Pero el problema de esto, es que el valor solo cambia abruptamente cuando se está en el suelo, por lo que si saltas, el valor no cambiará de golpe hasta que aterrices en el suelo. Así que si saltas antes de la línea de meta y caes después de esta, el valor de progresión reiniciará su valor mucho antes de llegar a cero o a un número menor. Por tanto, si el valor no llega a cero antes de reiniciar su valor, la vuelta no contará, y debido a que ya estás de nuevo en la zona A, no te puedes devolver, porque como mencioné anteriormente, para que la vuelta cuente, también es necesario conducir secuencialmente desde la zona A, hasta la zona B, y luego pasar por la zona C hasta llegar de nuevo a la zona A. ¿Sabías que el epílogo de CTR en Japón? está localizado. Esto quiere decir que no es una traducción literal del inglés, como lo hacen las traducciones europeas, sino que en Japón se han tomado la libertad creativa de escribir sus propios epílogos para los personajes. ¿Si ven que lo que dice aquí no es lo mismo que dice aquí? ¿Ven que no les miento? Pero ya en serio, el epílogo de la versión japonesa si está localizada, veamos qué dicen. Gracias al harto trabajo de todos, la paz ha vuelto a la tierra. Crash regresó a su casa en Tasmania y volvió a su vida feliz de siempre. Eso significó un montón de manzanas, baile y una buena siesta. Apuesto a que ahora mismo está soñando con ser irresistible entre todas las seis Queen. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no, no, no! ¡ceğiz photos saludos a la tierra. Gracias a m시죠, por eso. May prebo popa la hardtopadol en menos de esos estupedos. ¡lık creFun noche solo o un aval de la conquista Latila! Un famoso director de cine, que estaba viendo la carrera, quedó tan impresionado por el cuerpo fuerte y bien entrenado de Tiny, que le hizo debutar como estrella de acción en una película. Pero tiene mala memoria y olvida sus líneas con tanta facilidad que es constantemente regañado por su representante. El servicio de compras en línea iniciado en internet mediante un ordenador especial es un gran éxito, Coco es la presidenta a tan corta edad. Ahora, me pregunto si lo siguiente en internet es escribir un ensayo, en cuanto al título. Me pregunto si método de vida del hermano tonto es bueno. En Jim se ha vuelto tan adicto a la diversión de conducir que finalmente ha abierto su propio taller de automóviles, En Jim En Jim. Siempre se le ha dado bien la mecánica, por lo que rápidamente consiguió reputación. Sin embargo, a veces gasta bromas a sus clientes colocando misiles en sus automóviles y parece disfrutar viendo la cara de sorpresa de sus clientes. Dingo Dail está muy ocupado con el servicio de barbacoa a domicilio de Dingo, utilizando su orgulloso lanzallamas. Sin embargo, a veces el lanzallamas no funciona bien y la carne y las verduras se queman hasta carbonizarse. Por alguna razón, Polar de repente abrió una tienda de kakigori, porque tuviste que raspar el hielo. Traducción, tengo que hacer algo con papá, que está congelado en hielo. Me pregunto si saldrá de dentro si me esfuerzo lo suficiente durante medio año. Cuando termina la carrera, Pura se baja del kart y se pone a correr en círculos, pasa algo. Traducción, es divertido montar en un kart, pero se siente mejor correr con tus propios pies. Pinstripe se convirtió entonces en vendedor de automóviles y fue el número uno en ventas durante cinco meses consecutivos. ¿Cuáles son los trucos del oficio? Por alguna razón, cuando saco esta metralla ahora de la que estoy tan orgulloso mientras los clientes miran los automóviles, inmediatamente comprarán los automóviles, no es algo curioso. Cuando gana una carrera, la danza de panza tapu tapu de papu papu, es muy popular entre los niños. Se rumorea que, debido a su gran popularidad, finalmente debutará en un CD como, DJ Papu Papu. Conocido por su conducción peligrosa, Ripper Ruse se convirtió en un doble de riesgo profesional gracias a su intrepidez y valentía. Puede con todo, no importa si es una explosión o un salto. Hoy en día, directores de películas de acción de todo el mundo le piden que haga una aparición todos los días. Komodo Joe solía jugar muchos juegos de lanzamiento de espadas con su hermano Moe, pero ahora, por fin, tiene la oportunidad de utilizar esta técnica en su beneficio. En las compras nocturnas de televisión, el juego de cuchillo super Komodo, es un gran éxito. El extremo talento de ambos y su buen gusto por productos de buena calidad han hecho que se vendan como pan caliente. A Entropy se le ocurrió una idea para una nueva máquina del tiempo por el impacto de una bomba que le golpeó en la cabeza. Este es el plano para el Time Twister Machine Parte 2. Sin embargo, Entropy desapareció en algún lugar durante el experimento, y nadie lo ha visto desde entonces. Al parecer, hubo un error de diseño en alguna parte. Tras perder la batalla, Oxide regresó a su planeta llorando. Parece haber estado deprimido durante un tiempo después de perder su título de, el más rápido del universo. Sin embargo, poco tiempo después, creó la, patrulla espacial de Enoxide, y comienza a trabajar en la captura de naves espaciales que van a exceso de velocidad. Voy a poder hacer una pequeña aparición en la película de Tiny. Haré todo lo posible para convertirme en actriz. Ya está bien de dar trofeos como Race Queen. Ahora voy a correr y voy a conseguir el trofeo. Me encantan polar y pura, son tan tiernos. Me gustaría tener una mascota tan linda como ellos. Dios mío. Cortex sigue pidiéndome que le dé mi número de teléfono celular. Oh por Dios. El córtex, furro, y sim, ataca de nuevo. Y esta vez es canon. O bueno, por lo menos en el canon japonés, o al menos en el canon japonés de los juegos originales, en Nitro Fuel japonés no usaron este epílogo, sino que hicieron una traducción literal del inglés, ni siquiera las Troufiger salen en el epílogo. En It's About Time nos confirma que existe el multiverso. Por lo que ya saben, existe un universo en donde Tauna se va con Pinstripe, en donde Pentapenguin tiene novia, en donde Crash se quiere tirar a todas las Troufiger, y a su propia hermana, en donde Tiny sigue los mismos pasos de su hermano mamado, en donde aparentemente este oso congelado es el padre de Polar, en donde Entropy le encanta estar atrapado en espacios atemporales, en donde Oxide es un policía espacial, en donde Amy e Isabella intercambian sus sueños, y por supuesto en donde Cortex quiere con la Megumi, además de ser el primer simp de Megumi de la historia.